El bloque acompañó y se votó por unanimidad lo que es el proyecto general tarifaria y nos opusimos, votamos en contra a lo que es el presupuesto de cálculos y recursos para el año 2022. Tratando de ser sintético el fundamento del voto negativo, bueno, por un lado se recordó e insistió de que el Ejecutivo por séptimo año consecutivo presenta el proyecto de manera tardía, vencido el plazo estipulado por carta orgánica, lo cual a su vez se considera una falta grave, que al Ejecutivo poco le importa porque nunca lo acata, nunca lo cumple, e incluso no entendemos el porqué de presentarlo de manera tardía, pedir esta prórroga, cuando la verdad que lo que presenta deja mucho, pero mucho que desear para una ordenanza tan importante, ya que no se ve un análisis realmente del presupuesto, que se haya trabajado de manera responsable y que realmente sea una herramienta que sirva para el año 2022. Lo que decimos ahí, un poco criticamos, es de que se ha hecho prácticamente, en casi todas las partidas, un incremento del 45% en base a lo que es el presupuesto de este año 2021, salvo algunas pocas excepciones, y lo cual no debe ser así, el presupuesto hay que ir viendo partida por partida y realmente ver cuáles son las prioridades, o cuál es el lineamiento, qué rumbo piensa tomar el Ejecutivo. ¡Gracias! ¡Gracias!